Aunque la medida del pico y placa busca reducir la congestión vehicular, existen diferentes percepciones frente a esta disposición por parte de los conductores de la ciudad. ¿Por qué? ¿Mucho trancón? Mucho trancón. La verdad sí funciona, mucho, porque el parque automotor para la ciudad está muy grande para tener mayor movilidad. La verdad, sí, yo creo que sí, se descongestiona un poco la ciudad. No me parece que el pico y placa ha funcionado, por lo que la ciudad está muy congestionada y no se ve movimiento por ningún lado. Algunos sugieren hacer modificaciones a la restricción para que haya fluidez vehicular, mientras que otros aseguran que el pico y placa funciona bien hasta la fecha. Yo creo que la congestión vehicular está insoportable en estos días. Yo debería, yo creería que sí hay que modificarlo. No, así como está antes, eliminar los sábados, mirar otras rutas. Yo pienso que así como está, está bien. ¿Funciona? Sí, está funcionando, claro. No, como quedó, cada tres meses se le cambian un número. Ya no es la costumbre y no cada semana o cada quince meses. A partir de este lunes hay rotación del pico y placa e inicia con los carros cuyas placas terminen en siete y ocho. Por ahora los conductores mantienen la esperanza de que el pico y placa haga su efecto, es decir, que mejore la movilidad. Gracias.